Hola mi gente bonita, aquí estoy una vez más con otro más tutorial y lo que vamos a hacer aquí primero es este después de contar cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro pero la voy a hacer con movimiento después vas a seguir este y vas a empezar con este pie uno, dos, ¿viste? echa un brinquito después una, dos, tres, cuatro, cinco después, para que te salga mejor el paso de punta a talón punta a talón después vuelves a repetir después es para una, dos, tres y regresas y vuelves y es con este vuelves a hacer el mismo me parece que esos son todos los pasos acuérdense que luego se me olvida necesito estar escuchando la canción y de ahí ya vuelves a repetir el mismo proceso esto es bien, bien fácil y pues vamos a ver cómo queda el video espero que me apoyen y pues nos vemos si pudiera ser como esto es mucho miedo a sentir poniendo el maldome me refiero a dejar la canción no sé si hablan de amor porque yo quería pero una somersa sin el que no ser ya no llegué a lo que no me pongo mal tanto digo ya no me voy a arruinar conmigo de amiga pero el pie de sol me voy a deshonrar pero cada vez que siento solo yo me sorprende yo no voy a estar llamando y me voy a dar un momento de sol Estoy borracho otra vez ¿Cómo es que no puedes olvidarme? Mientras yo quisiera devorarte Eso estoy tomando otra vez Después que lo dejé Esta noche me voy a olvidarte No sé si me extraña a parte No sé por qué ¿Por qué no me lo busqué? ¿Por qué no me lo busqué? No sé ¿Por qué? ¿Por qué no me lo busqué? Por eso te asombré Me aguanto a mí Dime dónde estás, no te consigo Tanto borracho lo que quiero a voltear contigo Hoy no somos nada, ni amigos ni enemigos Pero cuando estamos bien, soy andarte en castigo Solo llama, cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Me pongo otro pero sé que tú me amas Me amas Solo llama, cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Me pongo otro pero sé que tú me amas Me pongo otro pero sé que tú me amas Mientras no quisiera devorarte, eso lo he tomado otra vez Después que lo dejé, esta noche en vez de olvidarte No se sigue extrañándote No sé por qué Yo por qué no me lo sé Yo por qué no me lo sé Yo no sé por qué Yo por qué no me lo sé Y por eso te sacó bien No sé por qué Yo por qué no me lo sé Yo por qué no me lo sé Yo no sé por qué Yo por qué no me lo sé 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 ¡Suscríbete al canal!